Seguramente te ha pasado más de una vez que te encuentras con que alguien registra datos, como tenemos aquí, de los nombres de los meses, pero no en un formato de fecha. Y es que extraer el mes o el nombre del mes de una fecha es bastante sencillo a través de la función texto o a través de la función mes. Entonces, sin embargo, cuando te encuentras con este problema es necesario que sepas cómo interpretar para que enero, febrero, marzo, abril, mayo y así todo el año se conviertan en mes 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este video te voy a mostrar cuatro formas en cómo lo vamos a poder hacer. Mira, ahora sí, vamos de este lado a este libro de Excel en donde vamos a hacerlo. Primero, primeramente a través de la función mes, en donde vamos a anidar con el nombre del mes para que así Excel identifique más o menos un formato de fecha y en automático me dé el número 1. Lo vamos a hacer con la función coincidir a través de un listado dentro de los argumentos de la función con la función buscar v, que esa creo que no requiere mayor explicación, es lo que todo mundo sabe, la buscar v. y una función personalizada que hemos creado a través de Visual Basic, que simplemente haciendo referencia al nombre nos traduce eso a un número. Mira, vamos de este lado inicialmente aquí. Vamos a ver que tenemos el mes de enero, yo ya tengo la función y mira lo sencillo que va a ser. Vamos a hacer esto grande para que se pueda visualizar correctamente. Mira, observa, aquí tengo igual mes y le voy a indicar el número 1 y le voy a decir que me lo una con el nombre del mes. En este caso lo que va a hacer Excel es identificar más o menos un formato de fecha con el que va a ser pues que diga primero de enero o dos de febrero o tres de marzo y así eso automáticamente me va a dar el mes 2, el mes 3, el mes 4. Mira, vamos a indicarle por acá igual, le voy a decir igual mes, le voy a indicar que me una el 1 por ejemplo y lo vamos a combinar con el mes de febrero. Cerramos la función, esto más o menos me da un formato de fecha, lo identifica como tal y me dice automáticamente tienes enero 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6 y así sucesivamente todo el año. Ahora bien, ¿qué podemos hacer a través de la función coincidir? De este lado con la función coincidir lo que ahora tenemos que hacer pues es crear un listado. Mira, observa acá, primero voy a hacer referencia al nombre del mes y le voy a decir que cuando me encuentre la referencia en enero me diga 1 que automáticamente se le van a aplicar esos índices según el orden que coloques dentro de estos argumentos. Para que esto funcione vamos a tener que meter entre estas llavecitas, entre esta y esta, el listado de conceptos que tú quieras asignar. En este caso tengo enero, febrero, marzo, abril y así hasta el mes de diciembre y una coincidencia 0. Mira, vamos a hacerlo nuevamente, déjame nada más copio esto para no escribirlo todo manualmente. Vamos a darle aquí hasta aquí. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es indicarle lo siguiente, igual coincidir, aquí está. Le decimos que el valor buscado es este nombre del mes y la matriz, la matriz va a ser todo ese montón de conceptos del mes. ¿Listo? Le pones una coma, le dices que quiero coincidencia exacta, colocamos un 0, cerramos la función y automáticamente me va a dar el índice cuando encuentre el concepto. Recuerda que aquí, mira, tienen mayúsculas y minúsculas, en este caso con la función coincidir no discrimina mayúsculas y minúsculas y aquí aunque están todas en minúsculas, puedes tenerlo así, lo identifica y observa cómo rápidamente pues me pone del 1 al 12. Esta función puede ser muy útil cuando tú tienes que iniciar el año en un mes, por ejemplo aquí en México de pronto el año fiscal comienza en marzo y entonces puedes poner marzo al principio de la lista y poder asignar marzo como mes número 1. Ese tipo de aplicaciones puedes hacerlas y se facilitan a través de esta función, ¿vale? Vamos a ver el segundo ejemplo, el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo no pasa nada, vamos a utilizar una tabla que si aquí en este caso vas a tener que colocar ese concepto muchas veces, vas a acumular mucha información, pues sí conviene hacerlo, entonces le vamos a dar igual, buscar v, lo que todos ya saben, esto no me voy a desgastar mucho en explicarlo porque es la función que todo mundo aprende en Excel. Le digo que la matriz, pues en este caso la matriz va a ser esta tabla con los 12 meses, ahí está, tabla 1, vean, de hecho me da el concepto rápidamente, quiero la columna 2 y quiero que el rango sea una coincidencia exacta, colocamos falso, entonces cerramos la función y listo. Ya tenemos ahí con la función buscar v rápidamente del 1 al 12, siempre extrayendo el mes, el número del mes a partir del nombre del mes, cuando se encuentra en texto, ¿vale? Para eso es este ejemplo. Ahora bien, por último, por último, si queremos personalizar esto y tienes conocimientos de Visual Basic para Excel, pues puedes utilizar la siguiente función, si no sabes Visual Basic e igual te sirve esta función, te voy a dejar en la descripción de este video la plantilla para que pues la descargues, analices el código, lo copies y lo pegues y también ya tengas esa función dentro de tu libro de Excel. Mira, vamos a irnos aquí, le vamos a pulsar Alt F11 para abrir el editor de Visual Basic y vamos a tener este código. Si no sabes cómo crear y pegar este código, lo que tienes que hacer es identificar acá tu libro de Excel en el panel de la izquierda, una vez que abres con Alt más F11 el editor de Visual Basic y le das clic derecho en cualquiera de las hojitas, le pones Insertar Módulo y listo, se abre un espacio en blanco con un módulo que va a decir Módulo 1 si no tienes ningún módulo. Si ya tienes algunos, va a ir Módulo 2, Módulo 3 y así sucesivamente. Y vas a copiar este código totalmente que empieza con Function, se va a llamar Mes a Número. Si no sabes de Visual Basic no te preocupes por ello, si sabes pues puedes analizar y modificar esta función para que pues la uses en lo que tú quieres. Entonces mira, aquí me dice, convierte el número del mes en un número correspondiente. Lo primero que hace, igual que la función coincidir, crear un listado con los meses de todo el año. Después la siguiente función, pues hace la búsqueda del nombre en la lista y pues aquí los índices, lo que hace es empezar desde cero para que si empiezan, para si tienes el mes 1, sería enero y así sucesivamente los 12 meses. Y listo, aquí cerramos la función y lo que vamos a hacer ahora pues es utilizar esto que se llama Mes a Número, Mes Número. Entonces tienes esta función personalizada, te pide nada más un argumento que va a ser el nombre del mes, cerramos la función y rápidamente identifica un índice para cualquiera de los 12 meses en texto, ¿vale? Entonces tienes ahí 4 opciones que te sirven a través de la función Mes, que es bastante sencilla. Coincidir es un poco tedioso porque hay que escribir toda la lista de los conceptos de los 12 meses para este ejemplo. Buscar V pues no se requiere más que una pequeña tabla. Y pues la función personalizada Mes Número en donde simplemente haces referencia al texto. Y listo, no hay más, no hay más tiempo que perder. Así que bien, espero que este tip te haya gustado, que te sirva. Dale me gusta, deja un comentario por favor. Apoya este canal si tienes posibilidad, si tienes ganas y quieres. Puedes unirte al club de miembros donde pues vamos a tener abajo contenido exclusivo. Dale en el botón unirte. Suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, les saluda a su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.